¿Estás preparado para la salvación de las almas? ¡Pero, por favor! ¡Pero! César, tranquilo. ¿Viene a ayudarnos con nuestro problema? ¿En serio? ¿Y tú quién eres? Soy el señor mágico. Soluciono problemas. ¿Señor mágico? El señor mágico era mi padre. Llámame gilipollas. De acuerdo, gilipollas mágico. Muy bien. Por lo que tengo entendido, tenéis un caso de locura por videojuego. ¿Me equivoco? No, señor. ¡Que no me llames señor, hostia! Si no me equivoco, habéis jugado a un juego que fue retirado del mercado por producir alucinaciones y cambios en la percepción de la realidad. ¿Me equivoco? No. Bien. Pero no saben hasta qué punto es cierto, ya que puede que dicho juego, programa y primo nunca hayan existido. ¿Me equivoco? No. Bien. No me cabe la menor duda de que estáis como putas cabras. Bueno, pero eso ya lo sabíamos. Pero eso no significa que no haya un ente maligno digital que esté poseyendo sus cuerpos para destruiros mutuamente. Pero no éramos nosotros los que estábamos locos. ¡En efecto! Mi querido amigo, pero para eso estoy yo aquí. Para salvar vuestros cuerpos de esta maldita maldición futurista. ¡Sí, señor! ¡Que no me llames señor, hostia! ¿Dónde empezó todo? Fue ahí, en ese portátil. Vale. ¿Y qué están haciendo? No sé, pero se nota que controla. Es todo un profesional. ¿Seguro? No se llora, ¿eh? Oye, gilipollas. Muy guay todo lo que estás haciendo, pero ¿sirve para algo? Ah, no. Pensaba que me había quedado solo. Estaba mirando el Facebook. Pero... Un momento. ¿Y eso qué es? Hacer caos. ¿Qué haces? Cállate, coño. Estoy trabajando. ¿Y eso qué es? Un espectrómetro. Sirve para ver si hay restos de algún espíritu dentro de nosotros. Y no, a ti nada. ¿Estás seguro? Eso parece que sirve para trenchar pollos. Cállate, coño. El experto soy yo, ¿no? Pues ya está. Aquí tampoco. ¿Cómo que no? Si decías que tenía que estar en el cuerpo de uno de los jugadores. Yo digo muchas cosas, pero... ¿Hay alguien más que viva con vosotros en la casa? ¿Qué va? Nada, tío. Estoy viviendo con un par de frikis. Están como una puta cabra. No sé qué les pasa en la cabeza. ¡Aaah! ¡Coge la mesa! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Tranquila, tienes un problema. Un problema, tío. No, si sois vosotros, no me tiranéis. Que no queremos violarte. No queremos hacer por el sortismo. Porque te has posido un ente maligno de un videojuego de los años 80 que hace que pierdas la noción de la realidad y que quieras describir lo que te rodea. Pues no sé qué es peor. A ver, tranquilízate. No te va a molestar. Tranquila y todo irá bien. Vale, vale. Vale, está bien. Vale. ¿Entonces dices que no me va a doler? Tranquila, ni te vas a enterar, ¿verdad? ¿Y que puedas? Eh, vamos a ver, lo que no duele no cura. Le va a doler y mucho. ¿Pero qué dices? Se me habéis dicho que no me va a doler. Oye, Ichi, ¿esto huele con el fondo? Hostia, ¿cómo lo has hecho? A que huele. Es mi forma de mirar. ¿En serio funciona? Mira, tío, prueba. ¿En serio? ¿Te vas a dormir ya? Tío, no molestes nada. Bueno, ya está todo listo. Es la hora de... Mierda. Un momento. Eh, sí. Ah, hola, mami. Sí, te iba a llamar luego. No, ahora mismo estoy en nuestro simbo. No puedo hacer nada. No, no voy a ir a comprar la comida al gato. No, no me pases al gato. Mau. Mau, no te entiendo. Cállate, anda. Es que no te entiendo. Eres un gato. Yo soy una persona. No hablo gato. Eh... Sí, vale. Yo también te quiero. Bueno. Bueno, tío, perdón. Está todo listo ya para el ritual. Un ritual muy difícil y místico. Lo llevo traiendo de mis ancestros a los días de hoy. Se lo ha pasado a mi abuelo, a mi padre. Mi padre a mí. Yo se lo enseñaré al gato. Y ha llegado el momento de hacerlo aquí mismo. Toma esta pastilla. Me... Este será el Dabok. Ahora, haz que trague ¿Ya está? Bien, pues ya está ¿Cómo que ya está? Sí, ya está ¿Y este es el ritual complejo y místico del que tanto presumías? Para mí lo ha sido Pero, joder, no sé, me esperaba algo más Y chiflotando en la cama, escupiendo mucho por toda la habitación ¿Has visto muchas películas? No, no, sí, pero... Joder, joder, que me voy a llorar Eh, no querías algo más espectacular, más... Vale, no, vale, ayúdame, señor ¡Que no me llame señor, hostia! ¿Cómo has hecho? Bueno, eh... ¡Ay, Dios! ¿Ya está? ¿Ya ha terminado? ¿Cómo ha sido? Seguro que ha sido espectacular Seguro que ha habido mazo de cosas guapas y tal Y ya está, ¿no? Ya está, todo solucionado, no va a haber ningún problema Bueno, no del todo ¿Cómo que no? O sea, el espíritu se ha ido de... La chica, pero sigue por la casa Así que, o metéis el espíritu otra vez en la chica Y la echáis a ella O os vais de la casa Difícil decisión ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué era lo correcto? Echar a una pobre chica de nuestra casa Que nosotros mismos habíamos maldecido O hacer caso a este tío Y mudarnos de nuestro hogar Nuestro amado santuario de videojuegos Donde habíamos vivido muchas aventuras Y pasado muchos ratos juntos A esta chica Ni siquiera la habíamos llegado a conocer Podríamos hacer como si no hubiera pasado nada Y deshacernos de ella Ya ni siquiera necesitábamos el dinero Lo más lógico sería quitárnosla de encima Y continuar con nuestras vidas Pero... ¿Qué es lo que haría un verdadero héroe? Muchas gracias a todos por ver este video Si queréis continuar viendo las aventuras de Toys y César Clicad en el link que aparece en pantalla O en la descripción O si queréis ver el desastre de las grabaciones Clicad en Tomas Falsas Poned en comentarios que os gustaría mejorar Y dadle a like y compartidlo con vuestros amigos Nos vemos en el siguiente episodio En efecto Soy un friki ¡Gracias! 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 ¡Gracias!